Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Flor y hoy os traigo un vídeo de productos terminados He traído esta cajita, he sustituido las bolsas por esta cajita Que por cierto hay que reciclar Es una cajita donde yo recibo los pedidos Y bueno, pues no voy a poner la caja fea Pues la forré en papel de regalo Me gustó mucho y está forrada Luego por dentro es una caja normal y corriente Todo lo que habéis aquí os lo voy a mostrar en este vídeo Porque son todos los productos que he terminado Desde el último vídeo que os hice hasta el día de hoy Quería que no se juntaran tantos Pero como yo siempre tengo que estar cambiando productos Constantemente Pues bueno, no hay que metir una larga temporada con ellos Pero bueno, quiero enseñaroslo Y vamos a ello, ¿vale? Bueno, vamos a empezar al tutiplenny Quiere decir que lo que vaya saliendo de la caja Si yo sabéis lo que es, os iré dando mi opinión personalmente Y como me han ido esta serie de productos Siempre teniendo en cuenta pues lo que mi piel necesita Lo que ha necesitado ¿De acuerdo? Entonces bueno, en un chispitín empezamos Bueno, como os decía Voy a dar a mi punto de opinión Como me han ido estos tres productos, ¿vale? Que a mí me hayan ido bien o mal No significa que a otra persona le vayan a ir mal O que le vayan a ir bien, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta Las necesidades de la piel de cada persona Y el momento en el que esté Si hay estrés Una buena alimentación Una etapa de pachucheo Como digo yo Entonces bueno, como todo eso se refleja en la piel Pues yo eso ha catado O sea, perdón, ha catado no Manifestado también con la piel atópica reactiva y demás Pues tengo que estar probando siempre el producto y demás Mira, voy a empezar sin enrollarme más Por este gel de baño de mora Lo que tiene abajo es que lo enjuague con agua Y no lo enjuague bien y se ha quedado así, ¿vale? Pero de todas maneras no lo voy a terminar Este es de la marca Grogui Es de la marca blanca del Deza, ¿vale? Del supermercado Deza Esta es de mora Me encanta el olor Me gusta como deja la piel Pero es uno de los geles Que si, por ejemplo, hoy lo uso para la ducha Mañana no lo puedo usar Tengo que usar otro, ¿vale? Entonces este me he tardado bastante en gastarlo Precisamente por eso Y la verdad es que me ha ido bien, ¿vale? Pero no he podido usarlo de una forma muy continua Entonces, bueno, me ha ido bastante bien Y el olor huele a mora Es de mora, ¿vale? Es para todo tipo de pieles Y yo sé de gente que este gel le encanta Igual que a mí por el olor Por el olor Por el olor Olor Jorín, estoy yo buena Y para una piel normal No tiene por qué tener ningún tipo de problema, ¿vale? Yo es por eso, ¿no? Porque tengo el problemilla de piel Y tengo que estar constantemente cambiándolo Y no puedo estar usándolo Por ejemplo, dos días seguidos Pero no obstante De vez en cuando me gusta comprarme el bote de gel Y a lo mejor una vez a la semana o así Lo suelo usar porque el olor me relaja un poquito, ¿vale? Entonces, bueno Aquí tenéis el primero Y ahora mismo como tengo el tema este de la piel No me la quiero jugar mucho Entonces, lo enjuague Me quedó este culillo Y seguramente no lo termine Y si lo termino Lo terminaré para limpiar las brochas, ¿vale? Bueno Vamos a sacar otro producto Vamos a sacar el tónico de Olay El dos en uno Bueno, tónico y limpiador Pues acá un dos en uno de Olay De este ya creo que os hablé Me ha ido muy bien Repetir, repetiría Pero sí es verdad que a mí Si lo uso como limpiador para los ojos Yo personalmente no lo recomendaría Porque a mí me picaba un poquito Consultándolo con otra gente que la había probado Le pasaba exactamente lo mismo Pero luego de desmaquillar Desmaquillaba bien ¿Vale? Yo lo usaba como tónico Y a excepción de una o dos veces Que ha sido de pereza Para que no nos vamos a engañar Pero a mí me ha gustado mucho Olay Y es una de las marcas Que pasa de típica Que pueda encontrar en un supermercado O en cualquier droguería Esta línea me está sorprendiendo bastante ¿Vale? Pasa que claro Yo hasta en el problema de la piel Pues tengo que tener un poquito de cuidado Y cambiándolo Pero luego a mí me ha ido Me ha ido muy bien ¿Vale? Este es otro Que por ahora no lo voy a repetir Ya veréis en próximos vídeos Porque Bueno, ya lo veréis No Porque estoy probando aguas micelaras Y demás Y ahora mismo pues tengo dos tónicos Uno de reserva y otro que es el que habéis visto en medio anterior Entonces como tónico en sí ahora mismo no A largo plazo no os puedo decir ¿Vale? Otro producto que voy a enseñar también es de Crowe Es una crema de mano hidratante No está terminada Está planchita por aquí ¿Vale? Pero luego no me termina de convencer No Hidratante Sí, bueno Piala delicada Bueno Y pone que hidrate y repara en profundidad Yo he visto cremas Que me han hidratado Y me han reparado más las manos ¿Vale? Independientemente de De sean de las que Yo normalmente suelo usar o no Quiero decir de otras marcas Que no sean de Oriflame Si tenéis la piel de las manos bien No se os reseca con facilidad Ni nada Sería buena Pero a mí en mi caso No me ha terminado de ahí bien De hecho no la he terminado Y bueno Alcohol ¿Tiene alcohol? ¿No tiene alcohol? Sí Tiene alcohol literalmente Pone alcohol Entonces quizás a mí no me ha hecho Por el tema que yo no puedo usar Alcohol en los cosmáticos Pero Tiene también limón No sé qué Bueno, da lo de vera Pero tiene varias cosas Entonces a mí no me ha A mí personalmente no me ha funcionado mucho Para una persona que tenga La piel de las manos bien Como para tenerla en el bolso Y echártela de vez en cuando Viene bien Pero esta la he sustituido yo ya por otra Porque esta es la que tenía en el bolso Y no me terminaba de convencer Es que tengo aquí la caja Apoyar la mesa Y me veis con la mano así Porque estoy cogiendo la de aquí A ver Otra cosa que he terminado Bueno, esto no me enrollo mucho Las toallitas de pasitos De bebé Estas de 72 unidades Normalmente Hay gente que usa papel hígénico húmido Yo he cogido Yo siempre uso estas No sé, me parecen más económicas Además hacen el mismo efecto Entonces, bueno Cojo estas y se han sacado No me complico Ah, más que más tenemos por aquí Ah, hay accesorios Vaya vez accesorios Que he mandado Que he jubilado ya Bueno El gel facial esfoliante De aloe vera No me gusta La verdad No Me gusta más el de Bavaria El de rosa de mosqueta Creo que os lo he dicho En alguna u otra ocasión Y bueno Por fin lo terminé Y si os digo que lo terminé Usándolo como esfoliante facial O miento Terminé usándolo como esfoliante Corporal Huele bien Puede dar un buen efecto Pero a mi por lo menos Si caeréis mucho el anulito Y esas cosillas Este no A lo mejor no os hace gracia ¿Vale? Pero bueno Pone que elimina Las células muertas El gel esfoliante de aloe vera No sé ¿Dónde está esto? El movimiento No se aconseja en pieles sensibles O secas Yo digo una cosa En pieles secas O sensibles Aquí por lo menos A mi no me ha hecho Ningún tipo de reacción De hecho Es que no me terminaba Ni de faliar bien La cara ¿Vale? Entonces bueno No creo que lo repita Aunque a lo mejor Lo compré para A lo mejor como esfoliante del cuerpo Que no me termina tampoco A convencer mucho Para esfoliarme las manos Que si de vez en cuando Me furio las manos Con algún tipo de De producto De estos Pero para la cara Desde luego A mi no me ha ido bien ¿Qué me he acabado? Bueno He acabado también Este Bueno no he acabado Me ha caducado ¿Vale? El Vaya por Dios Está escrito El rosé Uso tópico Y vosotros diréis ¿Es un medicamento? Si Es un medicamento Y es Un gel Que suelen Bueno a mi por lo menos Me lo mandan Para la rosácea He de deciros Que El brote de rosácea No ha tenido Nada que ver Este bote De hecho Vais a ver el porqué Ahí ¿Lo veis? Es que no sale Le estoy apretando Y no sale Está seco Y está seco Y está caducado Entonces Bueno ¿Qué pasa? Es de uso cutáneo A mi me dijeron Que Que Lo aplicara Solamente en la manchita roja En esta ocasión No me lo he aplicado Es de otra ocasión anterior Y lo dejé guardado Por si acaso Para ser exactos Caducó En mayo No sé si lo veréis bien Abajo ¿Vale? Caducó en mayo Y Es metronidazol Por lo visto Muy usado Para la rosácea Al 75% Pero no No sé Si me lo mandas De dermatólogo No me quedará Otra que comprármelo Pero Fue cuando me dio El primer brote Hace ya Unos 4 o 5 años 4 o 5 años Y Y la verdad Esto si es verdad Que me picaba Me cocía Y las pasaba Un poco Canutas Además me entró Una gana de rascarme Impresionante Pero bueno Dio su 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 efecto En su En su momento Me la quito muy rápido La rosácea La manchita roja Pero Ya está No Si por mi fuera O sea Si no es recomendado Por un médico Que me diga Échatelo No me lo voy a echar ¿Vale? Porque Me la he controlado Bastante bien Con lo que Os he dicho En algunos Otros vídeos anteriores Y bueno Es más natural ¿Vale? Bueno Que solamente Tiene eso Tiene también Dióxido sódico Agua purificada Propilicol Edetano Disódico Y metilparabeno No me preguntéis ¿Por qué? Es la composición Que tiene Y bueno Lo he dicho Se ha secado No se ha terminado Habéis visto Como está El bote Está prácticamente Entero Y Gastarme un dinero Para que Me tarden En hacer Falta otra vez Pues pasa lo que pasa Se caduca Y adiós Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Bueno Un producto Que me gustaba Y esta vez No me ha gustado Ha sido Los paquetitos De De discos Desmaquillantes Estos son Del Primar Que me lío Muchas veces Digo Quiero decir Primar Y digo Primar Ha sido Este Y bueno Me siguen gustando Mucho Pero Tanto este paquete Como otro Que tengo Tienen el mismo Problema O sea Todo lo que es El borde Está como Despellejadillo Entonces Te desmaquilla Y se te va quedando Piquitos blancos No sé si Es que Ha habido un lote Que ha salido Con ese defecto O es que Lo van a hacer Así ahora No tengo ni idea Pero luego Por lo demás Está todo perfecto De hecho Tengo uno Empezado Y es con el que Lo he dejado Para quitarme El esmalte De uñas Para gastarlo De esa forma Porque es que Para la cara A mi me da mucho Coraje Eso De tener que Me voy limpiando La cara Y luego me tengo Que ir quitando Los piquitos No Me da un poco De coraje La verdad Entonces Pues no Y me compré Otro Que ya veréis En otro vídeo Que os quiero hacer Pero vamos Repetir Repetiría Y si repito Y veo que vuelve A pasarme lo mismo Directamente Lo descartaría Porque Como son del primar Yo el primar Aquí en Córdoba Lo tengo en la otra punta De la ciudad De donde yo vivo Entonces bueno Si lo cojo O sea Si vuelvo ahí Y lo encuentro Me cojo en paquete Y si vuelve a salir Me mismo problema Pues nada Lo rechazaré Y fuera Y empezaré con otro Voy a Vaya a escuchar ahora Todo Volcarse Porque voy a volcar la caja Es que si no voy a terminar Aquí con el brazo Medio coyuntado Vale Otra cosa que he terminado Ha sido La crema De corporal De Sil Beauty De esta de Orifling Uy perdona Esta aquí Me ha ido muy bien No me ha dado la sensación grasa Maduro bastante Su olor No podéis olerlo Que pena Os digo Yo tengo Una costumbre De que enseñan los tarritos Y sobre todo Estos tarritos Pues luego Lo uso para meter goma Y eso Al limpiarlo Está lavado Con Con el Fregaplato Y huele todavía A crema Imaginaros Como Lo que dura El olor De esta crema Que ya os digo Me ha ido muy bien Y Para nada Es de los poquitos productos Que seguí usando Teniendo el El brote En el corporal Que os comenté En los vídeos anteriores Se ha terminado Ahora tengo otra Y no es de esta Es de otra marca Pero bueno Repetí Seguramente repetiría Pero Esta línea El olor que tiene Es tan peculiar Que a mi Me cansa muy rápido ¿Vale? Si no os gusta Es un olor agradable Es un olor bueno Pero a mi Por lo menos Se me hizo un poco Pesado de última ¿Vale? Me duró tanto la crema Que se me hizo pesado El olor Entonces bueno Ahí la tengo La voy a poner aquí Porque estos tarritos Como he dicho Lo suelo guardar luego Para creer Para guardar Cositas en ellos No sé Clic Copas del pelo Oferpa Cosas de estas ¿Vale? Otra cosa que termina He llamado Muchas penas Muchas penas Pero muchas La mascarilla facial De Milan Honey Algunos podréis decir Es como la crema Si Es de la misma línea El bote es igual La única diferencia Es que el bote De la crema corporal Es transparente Y este es blanco Opaco ¿Vale? No Es blanco No es transparente Lo único que se diferencia Luego lo bote es igual Y pone Air Max Aquí abajo Como podéis ver Entonces bueno Repetir con esta Mascarilla capilar Repetiría Una y mil veces Me encanta El olor Me encanta Como deja el pelo No me lo engrasa Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Chicas Y chicos Lo siento Pero a mi esta cosa Me encanta Bogoyón Me encanta Bueno Otro producto Justo que no he terminado Y lo he rechazado Porque es imposible Que mi piel Lo tolere Sobre todo La facial Es la crema facial De hidrogenés Esta en su día Me fue muy bien Pero Yo creo que Mi piel Esta crema Ya O se le queda Extremadamente larga O se le queda Extremadamente corta No sé Que le pasa A esta crema Pero cada vez Que me aplico Esta crema O a lo mejor Dejo de usar La uso De otra crema Si me pone A lo mejor La piel Vuelvo a esta Me da problema A mi Personalmente Vale Pone piel Normales Con placto Y algas marinas Yo no sé Que composición Tiene Pero La textura Me gusta la textura Pero es que me da reacción En la piel Entonces Por más que quieras Que no puedo echármela De hecho No esta termina Mirad como está el tarro Es una pena Me duele Horrores Pero No sé Que Que haré con ella Porque Es una pena Ya os digo Y Normalmente Estas las suelen vender En En drogarías Por ejemplo En Primón La he visto En supermercados Deza Hubo una época Que también las pusieron Ahora Tienen De este tipo Pero De otra marca Pero vienen en paz de dos Y salen más económica Entonces yo me cogí Un paz de dos Y un bote Si lo terminé No me pasó Absolutamente nada Me empecé Con Cremas Como la que os enseñé En el vídeo anterior Último Último Otra vez Último Que os envié Que os subí Y cuando volví a esta Ya empezó a darme Mucha guerra a la crema O me salía espinilla O me levantaba la cara No sé Pero estaba Así Y me la eché Tres días Y al cuarto Ya dije Se acabó No me he hecho la crema Entonces bueno Esta aquí entera Ya es una pena La verdad Dos cositas Que voy a tirar Y las voy a tirar Porque no Me la regalaron Me la regalaron Con los pedidos míos De Oriflín Y no me No lo uso La verdad Es un Una base de graffiti Esta de Birimi Que es esta de catalogar No me gusta el color No sé Hay que no quiero echarme a la uña Me acabo de quitar el esmalte Aparte que no se puede abrir Entre otras cosas Bueno Es un color nude De la línea Birimi No lo he usado No me gusta el color Y este ha rechazado Y este le pasa Pues exactamente lo mismo A este Birimi A este de Oriflín Esta de jato luego Y amarillo Yo una uña amarilla No me va mucho Conmigo La verdad Pero Bueno No me guste Por el mismo motivo Se descarta Ahora Vamos con Accesorios Venga va Con accesorios Rechazo esto Diréis Que guarrería Es una lima de pie De esa De esa Perdona De Mercadona La compré hace mucho tiempo Y la verdad Ya no me limaba Como yo quería Y bueno Tiene mucho tiempo Tengo otra nueva No es de esta De otro tipo Entonces Rechazado También Aparte que tanto tiempo Hay usado Por mucho que la laves Yo que sé Que esas cosas Son raras No me No me inspira Mi confianza Tiro estos dos pinceles También A tomar viento Lo he lavado Varias veces De primera Cuando me aplicaba Las sombras Con ellos Me daban muy buen resultado Pero Yo no sé Que les pasa Últimamente Que cogían el producto Y en vez de dejarlo En mi párpado O donde tuviera Que aplicármelo Me lo dejaban Todas las manos En el párpado Entonces bueno Descartada Y esta Descartada Esta venía En una estucha De estos Típicos maletín De sombras Pues esta viene En uno de esos Y esta es de Lo vi La otra tía Que lo ponía ¿Dónde está? Ah De abón Lo pone por ahí A escurrilío Es que no se ve Con la luz Que tengo No se ve Es de abón Tiene muchos años Deciros que yo Por ejemplo Con abón En el 2000 Empecé en el 2000 y pico Luego dejé Luego volví Pues de la primera vez Que empecé con abón A este pincel Entonces bueno Entre eso Fuera Chao Otra cosa que termino Tirando Porque la a la vez Bueno ya también Es viejita Es una brocha kabuki Me gustaba mucho Ha sido la primera Y única brocha Hasta el día de hoy Que he tenido Me gustaba mucho Pero ya al aplicar Los polvos Ya los pelos Se despeluchan Tiene perfectamente Pues más de 7 años Me ha durado mucho La verdad De hecho A mí Esta me la Me la regaló Una compañera mía Y me ha durado mucho ¿Vale? Pero Ya del uso Las cosas se estropean Se gastan Y además Estaba súper chula Porque venía Ya ves tú Cuando salieron Las brochas kabuki En este Estuchito Que está tu guarro Y bueno Se despelucha Termino con Pelos Por la cara Por la ropa Por todos lados Fuera Rechazado Y para terminar Mirad que monada Me he comprado Diréis que estoy Como un cencerro Me he comprado Tapes de estos Un tapete Para meter las muestras Que me van dando Que me encanta Hacer cosas O sea Usar muestras O sea Usar no Probar productos Entonces bueno Me dieron Fui aquí A una tienda Una droguería Que hay aquí En mi barrio Bueno Ahí en mi barrio Creo que están en todo No me acuerdo Si era dama o ahora Porque entre ellas Uy Adiós Buenas noches Se ha caído lo que sea La muchacha Me atiende súper bien De hecho En mi barrio En una avenida Y una Y en la calle En otra calle Que hace esquina Dobla la esquina Tiene otra Bueno pues De las dos Que son de la misma empresa Me gusta más una que otra En los dos Te atienden bien Pero no sé De esta cosa Que como que empatizan más Con una persona Que con otra Pues me ha pasado eso Entonces bueno Fui a la tienda Y estuve mirando Compré algunas cosillas Que ya las veré En el vídeo De productos comprados Que este Viene muy cargadito Seguramente lo parta En dos vídeos Entonces bueno Me dio la cara Y tal Hoy por dios Como la tienes Necesitas cosas Con agua Con muchas Bueno Pues me dieron Tres muestras Y ahora tengo Opinión de cada una Vale También es verdad Que con una muestra No se puede hacer mucho Pero por lo menos Así la primera impresión Vale Tengo una de Dior Hydra Life Me parece que se pronuncia Y esta me gustó mucho La piel me la aplacó mucho Fue con la piel Totalmente levantada Con la rosácea Y me gustó Me gustó mucho La verdad Me gustó Bueno Ahí se quedó la cosa A primera impresión Vale Luego me dio esta de Clinique Even Better Es una crema Y un corrector Y un optimizador Y un no sé qué No me acuerdo exactamente Lo que era Y es esta de Clinique Deciros que me gustó También la textura Como me dejó la cara Como Pero Bien Me la aplacó Pero Aquí viene Mi amor Platonic Y es La Bioter AquaSurf Esta Que es una muestra Además Mirad lo que puse Atrás Para que no se me olvidara Es que este bote Este sobre Se va a quedar Porque ahora mismo No me puedo permitir Comprarme el bote Pero Mirad lo que puse atrás A forma de cachondeo Me super encanta Esta puesta ahí Porque Fue aplicármela en la cara Y directamente Darme un frescor Un Por lo visto De las tres La que tenía más formato agua Era esta La AquaSurf Entonces bueno Las tres Me gustaron Esta me gustó más Esta me gustó Normal Y esta me enamoró Directamente Pero siendo sincera Una cosa es que sea Comercial independiente Y otra cosa es que tenga Un sueldo fijo Que es el problema Que yo tengo Entonces claro Me encantaría probar 1500 cosas Pero me es imposible Entonces bueno Si me dan muestra Yo encantada de la vida Y super agradecía Y fue echármela Y esta terminó De aplacarme Toda la La piel No usé Primero Un día Usé una Al día siguiente Probé la otra Y al día siguiente Probé la otra No Directamente Hubo un día Que probé Esta Que fue la primera Que probé Que dije Madre mía Como se nota Luego La que probé Fue esta Que dije Me acabo de enamorar De la crema Y ya la última Que probé Fue esta Intervalo Entre prueba De una y otra Fueron dos días Usando las mías Que os enseñé Para que no fuera Tan recarga Entonces Si es verdad Que con esta Me remató Todo Y me encantó Me enamoré Fue un flechazo A primera vista Y yo creo Que en el momento En el que me sea posible Me compraré Esta crema Porque de verdad Que es una pasada Tú la ves Parece Una crema normal Es blanca Pero conforme Te la aplica En la cara Es como si te estuviera Echando agua Esa sensación De fresco Esa sensación De me encantó De hecho Se va a quedar Como favorito No sé dónde Lo pondré Pero ahí se queda Mira Como esto viene aquí partido Pues lo que ya he enseñado Lo voy a poner abajo Y bueno Pues esto es Todo Chicas Por hoy No sé si Intentaré grabar Con la Con la cámara Porque la verdad Estoy intentando grabar Con la cámara Pero no me gusta Como sale No sé si Es la falta de costumbre O caer La verdad Pero bueno Hasta aquí es todo Muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias Por seguirme Me encanta Que seguís viendo Mis vídeos Mil gracias De nuevo Y bueno Hasta aquí es todo Espero poder hacer Un vídeo Pronto Y Y Y el siguiente Que quiero hacer Es el vídeo De compras Del mes Que va a venir Muy cargado Besitos para todos Y para todas 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 Gracias.